Desnaturalizar la escritura sociológica Tal nuestra propuesta Alejarse para acercarse Ir hasta un punto en que se pueda tomar perspectiva Sobre las propias prácticas con el fin de objetivarlas Situarlas como foco de indagación La constitución del objeto de escritura Las estrategias narrativas Los modos de decir en ciencias sociales Implicará ciertos detenimientos conceptuales Y aún epistemológicos Pero procura tener derivaciones pragmáticas En relación con compartir experiencias del oficio En cuanto a las lecciones Que puedan derivarse de la contrastación De los estilos expresivos de la sociología Con otras ciencias sociales Y particularmente con la literatura A lo largo de su trayectoria académica Los sociólogos se ven compelidos a producir materiales escritos Tal obligación se inicia tempranamente Y para bien o para mal Parece no concluir nunca Sin embargo, la instancia de la escritura Es una cuestión que no suele estar presente Con frecuencia De una manera sistemática y explícita Tanto en las reflexiones y balances Sobre la disciplina Como tampoco en las estrategias curriculares De formación de recursos Procuraremos incursionar En las probables razones Por las que se ha producido Una suerte de ocultamiento De la escena De la escritura sociológica Al mismo tiempo Que resaltar Que ella No solo forma parte Del proceso de investigación Sino que es constituyente De la misma Que no se trata Del mero registro Del recuento De la memoria Que se realiza Una vez Concluida La investigación ¡Gracias!